Muy buena gente, espero que se encuentren muy muy bien, aquí yo estoy Tepana y continuamos con la serie de Victoria 2, jugando con el Imperio Alemán. Bueno, no me acuerdo muy bien, hace un tiempo que no juego, la verdad es mentira, estoy mintiendo, la verdad es que jugué a YAR nomás. Pero no estoy muy seguro que es lo que hice, porque yo no miro los capítulos, así que bueno. Creo que habíamos justificado la guerra, o íbamos a justificar la guerra, íbamos a justificarla para conquistar acá un territorio. También había como cierta, creo que puede haber una cierta posible guerra. Así que bueno, vamos a seguir mejorando las relaciones con el Imperio Austro-Húngaro. Y hay revolucionarios jacobinos en Italia. Interesante. Vamos a seguir mejorando las relaciones con Egipto. Y veamos que pasa aquí en Luxemburgo, porque se supone que esto podría causar una guerra. No parece ser así, así que bueno. Vamos a justificar la guerra con Benin, vamos a establecer un protectorador. Tenemos nacionalistas poberáneos. Bueno, esto se acaba fácil. ¿Alguien que tenga un buen ataque aquí? No, no tengo un ejército con buen ataque, pero bueno. Deberíamos ganar de sobra. Uy, muy bien. Continuamos. Ah, sí. También en el capítulo anterior teníamos algunos problemas con rebeldes. Y estamos teniendo una economía horrible acá. No sé qué pasa. ¿Por qué tengo esto tan alto? ¿Por qué tengo esto tan alto? Esto lo vamos a dejar en un 90%. Y esto en un 95%. Igual es bastante. Igual lo podemos bajar a 80%. Así. Hay que ver. Ojo que el imperio extrahúngaro perdió un puesto. Ojo que está en guerra con Rumanía. Interesante. Está en guerra con Rumanía. Y tal, le siguen la esfera de Austria. Rumanía no ofrece acceso militar. Lo vamos a denegar. No tiene sentido, pero bueno. Vamos a posicionar estos ejércitos acá en la frontera. Convenio. Y bueno, vamos a esperar. Y a mejorar nuestra artillera. Tenemos oro. Un viajero sediento regresó al del desierto. Cuando se le dio un vaso de whisky dijo una voz ronca. Oro. Encontra oro en la montaña de oro. En Strasburg. En Strasburg. 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 Perdón. Strasburg. Tenemos oro en Alsacia y Lorena. Y hay que... Entonces, esto se volvió de mucho mayor valor. La verdad. La fábrica cerró. La vamos a abrir de vuelta. Otra fábrica cerró. Muchas fábricas cerró. Vamos a abrir todas. El Imperio Austro-Húngaro nos pide acceso militar. Se lo vamos a dar para mejorar las relaciones con ellos. Nada más que por eso. Vamos a ir mejorando las relaciones. El Imperio Austro-Húngaro está en la mierda. ¿Murió un general? Qué cagada. Pero qué cagada. A ver. Un soldado viejo y cansado. He marcado desde que era niño... He marcha... Mar... Marcado. What the fuck. Stalker. He marchado desde que era niño durante toda mi vida. De arriba y abajo. De aquí para allá. He marchado con la firme convicción de que moriría joven al servicio del país. Al que amo más que a ningún otro del mundo. Sin embargo, ahora que mi vida llega a un final más apacible, no puedo evitar darme cuenta de que soy viejo. Aunque la esperanza de vida en el Imperio Alemán va decididamente al alza, la desafortunada combinación de bajos ingresos y bajas pensiones hace que muy poca gente pueda permitirse hacer preparativos cuando lleguen a la vejez y no puedan trabajar más. Las clases medias educadas preferirían que se solucionase aumentando el salario mínimo, mientras que la aristocracia defiende una muenta a las pensiones. Preferiría hacer ninguna reforma. Seguimos teniendo la Liga Nacionalista Gessiana. Y Gess no existe, como mencioné previamente. Gess no existe. No hay ningún core de Gess. Así que bueno. Está bugueado. No sé qué pasa. Los estados papales nos ofrecen alianza. La vamos a aceptar. Hay rebeldes en... ¿Siguen rebeldes en...? ¿Cómo se llama? En Italia, perdón. Vamos a estudiar. Empirismo. O sea, investigar. Empirismo. Un poco de las ciencias, ¿no? Una ciencia empírica. Y lo que es. Luego se siguen cerrando las fábricas. Se siguen cerrando fábricas. Las vamos a tener que subsidiar. Yo no sé si así se solucionan las fábricas o simplemente porque nos sirve. Alguien que vea este video me recomiendo por favor que hacer. En este caso de por qué se me cierran tanto las fábricas. Es por falta de mano de obra o por otra cosa. Pero bueno, vamos a subir el gasto militar y subsidiar también, por cierto. Vamos a ver. Subsidiamos y declaramos guerra. Establecemos protesta. Se metió calabar. Ya está aquí. Se metió calabar. Muy bien. Vamos a atacar este ejército tribal y a conquistar aquí. Este... ah. Lo hacemos. Bastante, bastante fácil. Ojo que... El imperio austro-húngaro se está resistiendo a los rumanos. Puede que venza. Política educativa colonial. Aquí en estos parajes remotos olvidados por lo visto de la mano de Dios y de la civilización. Todavía persisten las bárbaras prácticas nativas extrañas para la mente de cualquier persona civilizada. Junto a un extendido analfabetismo, unas condiciones de vidas insalubres y la más absoluta ignorancia de mentes sin ilustración. El ministerio colonial ha publicado un informe sobre las condiciones sociales en las colonias y no es una lectura alegre. Precisamente mucha gente en las colonias vive bajo... Vive todavía bajo las condiciones de la edad oscura europea. O peor, y el ministerio colonial sugiere encarecidamente que se haga algo al respecto. Vamos a ver. Creo que se podrían gastarse mejor los recursos en cualquier otro sitio. Ganamos militancia en Daomei. O... Ganamos en 5 decepciones y aumentamos la conciencia. Vamos a hacer esto. Tal vez... Con la piscina de... Terrem... Con un rebelde jacomines. Para variar. Pero que bueno que... Que bueno que tenía los unidrofian altos. Vamos a aprovechar... De utilizar estos. Así. No hemos ido desde nuestra... Corsita. Penince rinde. Anexionamos. Y ya nos expandimos por aquí en África. Un poquito. Bastante bien. De hecho... A ver. Y de hecho ya tenemos algunos... Algunos de estos transportes. O sea transportes no sé. Estos... Estos fragatas modernos a vapor. Fragatas a vapor. Vamos a... Vamos a... A crear... Transportes de vapor. Y sería. Bien. Y vamos a bajar los... El mantenimiento militar. Ah esto no lo tenía alto. Que soy tonto. Que soy tontito. Lo dejaré en un 50%. Y la educación en un 50% también. Porque estamos bastante bien con la educación. Bien. ¿Cómo vamos aquí? Estamos bien de administración. Así que... Todo perfecto. Y la militancia está bajando también. Armadas. Organización más uno. Educación eficiente. Bien. El imperio austro-húngaro se sigue manteniendo como potencia. El imperio austro-húngaro. El imperio austro-húngaro se sigue manteniendo como una potencia aquí. Es que me la quiero... Es que la quiero anexar completamente. El imperio austro-húngaro. Es que lo necesito. Pero para eso necesito... Eh... Influenciarlo. O sea necesito que sea una potencia secundaria. Si no, no... No. Si no, no sirve. Está en séptima potencia. Las fábricas extienden sus flancos de ladrillos más sucios unos tras otros, descubiertos con ventanas impersianas como prisiones económicas y colosales. Y en su interior, iluminados por chorros de gas y ensordecidos por el estruendo de su propio trabajo, trabajan miles de obreros, encerrados, regimentados con sus manos en acción y sus pies inmóviles, todo el día y todos los días, sirviendo mecánicamente a sus máquinas. El duro trabajo que realizan los obreros de la ciudad ha indignado a muchos y se ha formado un comité para hacer frente a las duras condiciones de trabajo. Eh... Vamos... Deberíamos hacer eso. Para que trabajen un poquito menos la gente. Que pobrecita la gente. Y acá en Nápoles. ¿Qué está pasando en Nápoles? La gente en Nápoles está... Interesante. Maltece. 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 Vale. ¿Cómo va ese imperio estruhúngaro? El imperio estruhúngaro se va reforzando. Está protegida por... Está aliada con Montenegro. Protegida con esto. Protegida por Austria. O sea, no. Está en su esfera de Serbia, ¿no? Sí. Portugal nos ofrece una alianza. Vamos a aceptarla. Y... España es una potencia... Es una potencia... Este... ¿Cómo se dice? Secundaria. Perdón. Secundaria. Bueno. Eh... Hablando de... De ejército y cosas. Deberíamos seguir aumentando el ejército. Deberíamos hacer una... Vamos a hacer algo. Vamos por ejemplo a tener... De guardianes. Es que nunca... A ver. De guardias. Vamos a hacer una de guardias. Perdón. Eh... Una cosa así. No tengo Covid, lo siento. Lo siento. Una cosa así. Vamos a hacer. Y vamos a sacar más a vapor. Eh... Más buscas de transportes. Y fragatas. Y esta... Y esta naviola vamos a mandar a... A Cuneos. Bien. Tenemos... Mayores puntos de investigación. Así que estamos perfectos. Vamos a... Podríamos hacer esto. Eh... ¿Qué podríamos hacer? Podríamos sacar... Bueno. Vamos... Vamos a... A estudiar esto antes. Previo. Para terminar la rama militar y estar más avanzados que los franceses por lo menos. Porque los franceses de investigación militar que tienen... ¿Cómo se veía eso? Era por acá, ¿no? En sus 112 brigadas. 11 de 30. Yo tengo... Básicamente casi todo, ¿no? 15 de 30. Bueno... Estamos más adelante. ¡Ojo! Militantes socialistas en... En Rusia. Opa. Se viene... Se viene la URSS. Se viene... La URSS. Puede ser. Puede ser. Puede ser que se venga la U. O sea, la U. La URSS. Los traumas de la universidad, amigos. Lo siento. Bueno. Uy. Tengo que hacer otro pequeño corte. Lo siento. Es que... Bueno. Los vecinos... Espero que entiendan. Así que bueno. En un ratito volvemos. Muy buenas. Espero que no haya molestado ese corte. Esto es lo que conlleva vivir en apartamentos. A veces... A veces... A veces... Los vecinos molestan un poquito. Pero bueno. Nada por qué alarmarse. Eh... Se me cierran las Faris que no entiendo por qué. Vamos a abrirlas. De hecho las tengo todas subsidiadas. A ver. Las vamos a subsidiar y ya está. A ver. Ya. Continuamos. Eh... Vamos a comenzar las similiza... Las... Ojo. No se hablar. Lo siento. La similización. En acá. En Alsacio Lorena. En Elsassi... No se como se llama. Lotaringia. Alsacio Lotaringia. Miren. No nos dejan... No nos dejan... ¿Cómo se llama? No nos dejan... No nos dejan... ¿Cómo se llama? Las colonias. Las colonias son una piedra angular de la política del gobierno por lo que merece la pena pagar por ellas. Las colonias ocupan otra vez los titulares en el Imperio Alemán. Tras un encendido debate en la Cámara Alta, los miembros de la oposición han defendido la reducción del presupuesto asignado a la Oficina Colonial y tanto en ellos como en la mayoría de los miembros del Parlamento han emprendido ofensivos mayores en la Cámara Alta para tratar de convencer a los votantes indecisos y los que cambian a última hora en apoyo de sus políticas respectivas. Entonces, podemos... Vamos a ganar... Vamos a apostar por el prestigio. Vamos a ganar prestigio. Y... Ah, ya estoy... Ya estoy reclutando. Vale, vale. Estoy... Estoy... Estoy en la plena reclutación. Bueno. Estamos... Estamos ganando bastante. Una oleada de ventas tras otras ha hecho caer los precios en la bolsa. Bueno. Uruguay debe pagar sus deudas. Y de hecho, Uruguay está en la esfera de Francia. Y he salido de Francia. La Argentina se expande. Acá Chile ahí tiene Punta Arenas. Mira, interesante. Acá... Acá... Mierda, los franceses están... Mmm... Los franceses... Mmm... Los franceses... Los franceses... Mmm... Mmm... ¿Y por qué Colombia...? ¿Por qué cerrar nuestra embajada? ¿Por qué cerrar nuestra embajada? Sospechamos que Austria está detrás de esto. Mira los conchas de tu... Francia, perdón. Mira los franceses, la concha tuya. O sea... Eh... A ver... Podemos declararle una guerra para hacerles títeres a Colombia. O podemos pelear... O podemos pelearle a los franceses. Mmm... Hasta el 8 de abril. Franceses, la concha de tu madre... Vamos a quitar esto. Vamos... Vamos a dejar de esferar a Suecia. Eh... Los franceses no nos tienen que ganar aquí. No sé distinción de clase. Acá los franceses, güey, no nos tienen que ganar. Por ninguna... Por ninguna razón, güey. Ese canal va a ser nuestro. Necesito máquinas, herramientas, perforación, detonación, propulsión, atornillos. Y para el canal de Suez. Igual, ¿no? Y el de Panamá. Tengo máquinas... Necesito máquinas contra herramientas. ¿Qué me da eso? Vamos... Somos patriotas, ¿qué te pasa? Máquinas... Neutral que salimos... Máquinas y herramientas. Necesito estudiar... Eh, investigar eso, vale. Voy a investigar eso apenas tenga para... Bien. Egipto está en la esfera. Austria está en la caca. Se le cerraron las fábricas, mira vos. Austria está en la mierda. Bien, vamos a... Eh... Máquinas y herramientas. Eh... Tienen rebeldes. Rebeldes japonés. Excelente. Estoy pensando... Si atacar a Francia... Estoy pensando... Si atacar a la Francia... 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 En este... En esta partida, güey. ¿Qué sucede, güey? Qué mierda. Primero los franceses me quieren quitar Colombia. Eh... Ahora... O sea, me quieren quitar el canal de Panamá. Y de hecho pueden. Pueden quitármelo. Me lo pueden quitar. Me la pueden quitar. Me van a hacer que yo haga algo. Como por ejemplo añadir a la esfera. O sea, justificar a la guerra. Una guerra a la cual Francia estaría metida. Uh... Y me bloquearon de nuevo. Qué hijo de... Qué hijo de puta. Franceses y la concha de tu madre. Podríamos declarar una guerra a Colombia. Uy. Mierda. Voy a tener que hacer un corte. Ahora sí. Lo siento. Lo siento por el corte de vuelta. Es que se minimizó. Y... Vi en la... En el clip que no se me había... No se me había visto el escritorio. Tenía miedo, pero igual. Eh... Corte por... Para asegurarme, ¿no? Para que no me doxen. Nada más que por eso. Así que bueno. Ya estamos aquí de vuelta. Tengo... A ver. Es que... A ver. Es que... Justificar una guerra para hacer títere a Colombia... Francia me está jodiendo. Francia... Tenemos mejor... Si bien tenemos mejor... Equipamiento... Ellos tienen bastante brigantes también. Aunque... No hay que subestimar a los... A los franceses. Pero tenemos mejor ejército. Lo cual nos hace... Y tenemos aliados a los... A... A los ingleses. Podría hacer una... Esto podría ser una... Una guerra muy arriesgada. Podríamos hacer los títeres. O podría querer ir al estado de Panamá entero. Pero no. Podríamos hacer los títeres. Y si los hacemos títeres... Estaremos... Estaremos bastante bien. Tengo... Tengo muy serias dudas sobre esto. Esto es una decisión muy... Pero muy importante. Así que no. No sé cómo... No sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo lo voy a ver. A ver. A ver. Franceses de mierda. Ojo. Ojo. Que me acabo de dar cuenta. Que... El Imperio Estrellano está tan en la caca. Que lo puedo esperar. Así que vamos a mejorar las relaciones Impresionante que el español carlista Se recomponga tanto Pero Los franceses están justificando una guerra Contra España Esta puede ser una muy buena oportunidad Porque si le declaran la guerra Que lo van a hacer Podemos justificar una guerra Para hacer títera A Colombia Así que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer porque si se une Francia No tienen oportunidad No tienen ninguna oportunidad Esto lo hago nomás para prevenir Es que me gustaría por lo menos tener los 3 canales Si tengo los 3 canales Ya soy imparable Así de simple ¿Qué más necesito? Nitroglycerina Que es esto Vamos a investigar la nitroglycerina Y después Troctina de grupos de asaltos Eso en armada Estamos a nada casi Nos descubrieron Pero por lo menos la infamia no es tan alta Así que estamos Vamos a reunir las tropas aquí Se viene interesante Si los franceses se ponen tontos Le va a salir todo mal Es una nación Es una nación civilizada El Imperio Estrongro Está súper mal Los destruimos Los acabamos de destruir Pero hay que Mejorar las relaciones con ellos Lo más rápido posible A ver Podríamos Podríamos invertir En Imperio Estrongro Podríamos invertir A ver ¿Dónde podemos invertir? Por ejemplo Acá en Viena Mira Los podemos construir acá Unos trenesitos Unos trenes Unos trenes Unos trenes Unos trenes Unos trenes Unos cuantos trenes De hecho Italia Una potencia secundaria Pero tienen Pero tienen ejército Algo tienen No están muertos No están muertos Del todo Ojo que Ojo que Están declarando A ver Francia A ver Francia No Rechazamos ¿Qué quieren? Pasconia de agua ¿Quieren? ¿Quieren esto? Dios El border Resiste España Resiste Resiste Wea Tenemos revolucionarios Rebelos Perdón ¿Cuántos son? No son tantos ¿Qué son? Jacobinos Francia Me pide Exceso militar Lo vamos a rechazar Por supuesto Bien Y podemos declarar La guerra a Colombia Para hacer la títera Si se une Francia Está perdida Si se une Francia Está Pero perdidísima Así que bueno Vamos a hacer la títera Vamos a ver si podemos Llamar aliados Reino Unión aceptará Bien Ya saben De hecho lo vamos a hacer Con Hoy ya no tengo ¿Dónde está mi otra armada? No Ay Se me volvió a minimizar No puede ser Lo siento Lo siento Ha hecho No Rechazado Lo normal Bolivia Se metió Vamos a juntar Estados Aquí Y vamos a llevar Esto Vamos a subir El gasto militar Y vamos a subir Los aranceles Y los impuestos A los pobres También Y a la clase media Vamos a Y vamos a llevar Esto a Sudamérica Al parecer Al parecer Los franceses No se quieren meter Pero también Al parecer España se va a Terriblemente horrible Pobre Pobre España Pobre España No me puedo unir De casualidad No Pero los franceses No se quieren meter A defender a Colombia Pensé que mi plan No fue tan común Pero son potencias secundas No fue como yo esperaba Esperaba que Francia Se metiera Pero por qué no Mejor relaciones con ellos ¿Qué pasa? ¿Por qué no quieren Mejorar las relaciones? O les declaro la guerra Nomás Y Les declaro la guerra Para establecer Para añadir esfera Y es simple Y la terminamos Así que lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y ya está Esto lo voy a mandar A la frontera Con Austria Me volví un sádico Acá hay una Una de guardias La voy a mandar acá ¿Y qué tenemos? Nada Bueno Tenemos un poco de infamia La llevamos a la ciudad de Panamá Ahí tenemos Rebéns Ahora necesitamos Esto Necesitamos ¿Cómo vamos de tiempo? Por la duda Tengo un temporizador Al lado mío Siempre Para calcular bien Y que eso no se me pase La grabación Olía a disturbios coloniales Mantener la situación Esto pasará Dios España Bueno Esto va a estar horrible Pero al menos Bueno Jamás he visto Una Francia tan Imperialista La cagó De verdad Jamás había una Una Francia tan imperialista Bien dicho Vamos a ver ¿Qué quieres para que 85 de Bueno Esto va a tomar un rato Mientras tanto Lo voy a llamar acá Lo vamos a estacionar Estacionar Lo vamos a embarcar Italia nos ofrece alianza Bien Y ya podemos declarar La guerra A El imperio austro-húngaro Así que lo vamos a hacer Añadimos esfera Y llamamos potencias Si van a aceptar Y Italia también Va a aceptar Excelente Ha hecho honor Ha hecho honor Vamos a sacar generales Porque estamos Horrible de generales Algo bueno Algo bueno Algo bueno Dame algo bueno Por favor Como vamos de tiempo Está llegando Ya estamos llegando Finales del video La verdad No creo poder Y esto lo voy a llamar A Innsbruck Dudo que Obtengamos algo Este lo llevamos A David Que necesita El imperio austro-húngaro Para que sea Mi esfera 50% Vamos a llevar Esto acá Praga Grade No se como se llama Esto Y flecha Los científicos De nuestro país Han descubierto Proceso químico Bien Y aliens Como vamos acá 26 Tengo Dios Que es esto Dios El border board Yo pensé que iban a conquistar Cataluña Sería Más bonito Si hubieran conquistado Lo que es Cataluña Pero bueno No lo hicieron Simplemente Son unos psíquos De mierda Y por supuesto Van a tener Unos rebeldes Bueno Una cantidad De rebeldes Que me voy a reír Y cuando los franceses Me declaren la guerra Por los territorios De Alsaza y la arena Bueno Se van a meter Los españoles Para recuperar Sus territorios De Bascuaña Viste que los franceses No son terriblemente Malvados Bueno Son horribles Bueno Llamada a la reforma El gobierno Quiere conseguir La reforma No es el momento Más adecuado Estamos en guerra Estamos en guerra Amigo No es el mejor momento Estamos completamente en guerra Mierda Nos mandé sin general Bueno Pero igual vencimos Estamos venciendo Los tracos Y no tienen Ni siquiera No tengo Ni generales No tengo Ni generales Yo creo que me puedo Extender un poquito Con el video Porque Estamos llegando A tiempo límite Pero me gustaría Por lo menos Poner a los tracos Bajo mi esfera Mantener la calma Todo esto pasará Tenemos una cantidad Una cantidad de rebelde Pero una cantidad De rebelde Dios ¿Qué podemos hacer Para bajarlos? ¿Qué quieren? ¿Qué desean? ¿Qué es lo que desean? Vamos a darle acá Para que baja un poco ¿Para qué es ese? A ver Bolivia nos pide paz El imperio ruso El imperio ruso Están en guerra Con Francia Les vamos a dar Acceso militar Solamente porque Están en guerra Con Francia Lo hay A ver ¿Cómo vamos? 40% ¿Qué quieren ellos? 50% Ellos aceptarían Esta oferta Yeah Y el imperio Estrón Está en nuestra esfera Por fin Maravilloso Ahora Ojalá Ojalá Pero ojalá Quieran Ser anexionados Por mí Que lo dude Esto yo lo vi en un video Yo no sé Si esto vaya a funcionar Y si no Bueno No importa Habremos completado algo A ver Colombia ¿Están en tequias? No Tienen 85 Bueno yo creo que Hasta ahora no me ha saltado nada Así que dudo que quieran ser anexionados por mí Pero bueno Yo creo que lo voy a ir dejando por acá Porque se me está haciendo bastante largo ahora sí el capítulo Así que bueno Si les gustó Debo un like Un like Suscríbanse Comenten Cualquier recomendación también Sobre Victoria obviamente Es siempre muy bien Es muy bien recibida por mí Así que bueno Muchas gracias por este capítulo Y adiós ¡Suscríbete!